Bueno, y lo decíamos, hoy entrevistamos a Enrique Benedí, él nos acompaña esta tarde en el plato de Calamocha Noticias. Él es el entrenador del jamón Calamocha. Enrique, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por acudir y hacer este pequeño balance que vamos a hacer. Lo primero de todo, se han cumplido los objetivos onceava posición, yo creo que se merece un felicidad, es muy grande, ¿no? Sí, sobre todo en vistas de las situaciones que se han producido a lo largo de la competición, pues lógicamente la temporada ha sido muy satisfactoria, porque en principio el objetivo era ese, el de la permanencia, y finalmente lo hemos logrado. Hicimos una primera vuelta muy mala, una segunda bastante buena, y al final nos sobrepusimos a las situaciones adversas que tuvimos al principio. Sí, yo quería preguntarte por esas dos vueltas, ¿no? Porque ha habido un cambio de puntuación que no tiene nada que ver, ¿no? Casi ha sido el doble o más, si no me equivoco. ¿En qué se ha reflexionado para que haya una segunda vuelta tan buena, no? Pues mira, principalmente en recuperar jugadores que estaban lesionados, además con lesiones de larga duración, y fundamentalmente porque el equipo ha seguido trabajando con la misma continuidad, ha habido confianza en los jugadores, en el cuerpo técnico, la directiva nunca ha dudado de nuestro trabajo, y siempre se dan, lógicamente, cuando un equipo está bajo, pues situaciones un poco excepcionales, porque, bueno, hay reuniones, se cambian sesiones de entrenamiento, pero bueno, eso es lógico, siempre que un equipo está bajo, y fundamentalmente también porque nos hemos reforzado. Fichamos dos jugadores que nos dieron un salto de calidad tremendo, entonces, bueno, eso se nota, y ya te digo, la continuidad en el trabajo y los refuerzos, y el que volvieran jugadores que en la primera vuelta estaban lesionados, pero lógicamente se vio un equipo totalmente distinto. Enrique, ahora que ha terminado la temporada, ¿podríamos hacer una pequeña descripción de cuál es el nivel de trabajo que llevan los jugadores? Me refiero, para los que nos estén viendo en casa, ¿no? Bueno, pues entrenamos todos los días, quedamos todos los fines de semana, hacemos tantas reuniones, ¿sacrificado, no? Imagínate. Sí, muy sacrificado, además tenemos que partir de la base de que estos jugadores no son profesionales, entonces, por tanto, ellos tienen su vida laboral normal, como podemos tener cualquiera, y aparte de ello, pues luego vienen a entrenar, ¿no? Bueno, en esta categoría normalmente las sesiones de entrenamiento suelen ser de tres semanales, aproximadamente dos horas, y en función de cómo negociamos con unos futbolistas o con otro, o el grueso del equipo, si es más de jugadores de fuera o es de casa, pues por tanto, adecuamos las sesiones o hacerlas más en Zaragoza, o hacerlas en Calamocha, o ir compensando unos y otros, y en esa medida, pues bueno, vamos más o menos intentando que las cosas van saliendo y que todo el mundo, por supuesto, esté cómodo. En esa temporada se han cubierto objetivos, como bien decías, pero ha habido, hablando de lesiones, una baja muy importante, ¿no? La del portero, la de Pablo Palomar. No ha jugado en toda la temporada, bueno, ¿cómo está la situación con él? Bueno, pues la situación con él ahora mismo está, como bien has dicho, ha perdido toda la temporada, el otro día tuvo los últimos resultados de la última resonancia magnética que tuvo, y han sido favorables, por tanto, en principio, Pablo empezará la pretemporada ahora en agosto, aunque él, por su cuenta, lógicamente, va a empezar a entrenar en junio, y desde luego, pues imagínate, ¿no? Lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque es un valor en bruto en el vestuario, como persona, como portero, en fin, yo no tengo más que palabras positivas hacia ese jugador, que siempre ha estado implicado en el equipo, tanto dentro como fuera, lesionado, jugando, sin jugar, siempre ha estado colaborando con nosotros, y desde luego yo encantado de que la próxima temporada vuelva. No te quiero poner en un aprieto, pero sí que te tengo que preguntar un poco, ¿no? Porque parece que en esta segunda vuelta ha habido un cúmulo de circunstancias, imagino también que habrá tenido que ver, bueno, la calidad de muchos fichajes, ¿no? Como entrenador, ¿cuál crees que son los jugadores que han sido clave en esta segunda vuelta? Bueno, en esta segunda vuelta claves, desde luego, han sido las dos incorporaciones que hemos hecho, sin duda, Dani Martínez y Fran Villar. Dani Martínez ya es un jugador más que contrastado en el fútbol aragonés, ha jugado play-off a segunda B, es un jugador que siempre ha militado en tercera división, en equipos importantes, y entonces, desde luego, es un jugador que nos ha dado un salto de calidad tremendísimo, ¿no? Es un jugador que, gracias a él, hemos ganado profundidad en banda derecha, hemos tenido más posesión de balón, hemos creado muchas oportunidades de gol, luego, encima, Fran Villar, que es el otro fichaje que te comento, es un lateral derecho que vino del Calatayud, y nos ha dado mucha seguridad en la línea defensiva, por tanto, pues bueno, Dani no tenía que replegar tanto, era un jugador que podía jugar más ofensivamente y más libre, entonces, la banda derecha, desde luego, le hemos mejorado muchísimo a esos dos jugadores, sin duda, han dado el salto de calidad, y luego, no nos podemos olvidar de Gustavo, que es un jugador que hacía dos temporadas que no podía jugar por una lesión en la rodilla, que es de aquí de la casa, y que, desde luego, también tiene una calidad más que contrastada, y que, afortunadamente, lo hemos recuperado y ha podido jugar los últimos meses con nosotros, y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo. En cuanto a los arbitrajes, en la primera vuelta, parece que hubo un poco de mala suerte, ¿no? No fueron muy justos, sin embargo, en esta segunda vuelta, no sé si has notado algún cambio, si desde el equipo técnico, desde la junta directiva, se ha tomado alguna medida en ese sentido. A ver, contra los arbitrajes nunca se puede tomar ningún tipo de medida, los árbitros vienen, pitan, hacen lo que pueden y ya está, lo que pasa que sí que es cierto que, después de indagar y de hablar con ciertas personas que colaboran en el comité de árbitros y en el colegio de árbitros, ellos sí que explican un poquito la situación, y muchas veces este tipo de casos se debe a que al principio de temporada, digamos que de alguna forma reparten todos los árbitros en diferentes encuentros, al margen de la calidad y la experiencia que tengan, es decir, árbitros que a lo mejor han subido de la primera regional, pues bueno, les dan muchos partidos para ganar experiencias, sin embargo, en la segunda vuelta ocurre todo lo contrario, árbitros con más experiencia y en partidos claves en que los dos equipos pues se juegan mucho en la clasificación, pues meten árbitros más experimentados. Yo no sé si habrá sido esa la causa, pero la realidad es que en la segunda vuelta no nos hemos visto tan perjudicados como en la primera. Como entrenador, ¿qué objetivos te planteas para la próxima temporada? Imagina que continuarás en el jamón caramocha. ¿Cómo está ahora mismo las piezas del complejo? A ver, te comento, mi intención desde luego es seguir. Yo hoy mismo, hace una semana, justo que me reuní con la directiva el viernes pasado, la directiva desde luego me transmitió que quería que yo continuase, yo les dije que por mi parte también quería continuar, pero lo que no quería yo era pasar un año como este. Este año ha sido muy difícil, ya no solamente por el tema de lesiones, sino por compromiso de ciertos jugadores en momentos puntuales. Entonces, yo les dije que a mí me encantaría hacer un proyecto muchísimo más ambicioso e intentar conformar una plantilla para estar dentro de los cinco primeros y pelear por un ascenso que yo creo que sería algo histórico aquí en Caramocha. Ellos se reunieron, decidieron que sí y estamos en ello. Estamos intentando hacer esa plantilla, estamos ahora hablando con ciertos jugadores y yo desde luego, en vistas de lo que la directiva está haciendo y lo que está proponiendo ahora y el esfuerzo que está haciendo sobre todo para que todo el mundo esté cómodo, tanto los de casa como las nuevas incorporaciones que vengan de fuera, pues posiblemente si hacemos una plantilla más que competitiva, pues continuaré la próxima temporada. Imagino que hay un aspecto en cuanto a entrenador, una parte psicológica, porque como bien dices, todos los jugadores tienen unas circunstancias profesionales X y luego hay que pedirles un compromiso. En cuanto a año difícil, entiendo que ha faltado compromiso por parte de algunos jugadores. ¿Es muy arriesgado preguntártelo así? No, ha faltado compromiso por parte de muchos jugadores. Había partidos que eran fundamentales sacarlos adelante y sí que es cierto que ha habido jugadores que no han estado a la altura y no han acudido a esas convocatorias. Hay que entenderlo todo, no son profesionales, quizás yo soy excesivamente exigente y bueno, pero yo creo que cuando uno forma un bloque y tanto, pues bueno, sea de casa, sea de fuera, cobre, no cobre, en fin, cuáles sean las circunstancias, ese bloque tiene que ir todos a una y todos tendríamos que haber estado en esos momentos. Hay jugadores que por circunstancias X, pues momentos puntuales se han borrado de las convocatorias y a mí eso sinceramente pues me duele. Insisto en que hay que entender también a los futbolistas. Ellos llevan su vida aparte, su vida familiar, su vida laboral y tienen sus ratos de ocio como todo el mundo, pero bueno, yo creo que si el equipo hubiera estado en mitad de tabla, pues posiblemente esto no lo estaríamos hablando en estos momentos y yo hablaría de implicación de todos los futbolistas. Como estábamos en esa situación en la que todos los partidos eran una final, pues yo creo que algunos futbolistas tenían que haber cumplido un poquito más de lo que hicieron. Mucha presión también, ¿no? Sí, claro. Cuando uno está abajo siempre salen dudas de todos los sitios y no sabes si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, si los jugadores que has llamado son los adecuados, si los que mantienes o si los onces y las alineaciones que sacas son las adecuadas, pero bueno, la presión siempre que un equipo está abajo siempre existe. ¿Lleva mucho tiempo pensar en las alineaciones? Pues a mí toda la semana y siempre acabo el domingo pensando que me he equivocado, entonces pues imagínate, ¿no? Entiendo que tu relación con la Junta Directiva es muy buena, ¿no? Y que están apostando un poco por las guías que les vas marcando también. Sí, sí, sí. La relación mía con la Junta Directiva es muy buena. La verdad es que con esta Junta Directiva es muy difícil llevarse mal. O sea, son gente joven, son gente de mi edad, gente que apuestan por que haya fútbol en el pueblo, a poder ser incluso fútbol de calidad, ¿no? Y la verdad es que yo no me puedo quejar, he tenido la confianza desde el primer momento hasta el último. O es más, yo creo que me entraron antes las dudas a mí que a ellos cuando el equipo iba mal y fueron ellos los que me dieron fuerza a continuar y la verdad es que la relación es muy buena. Bueno, pues esperemos que vaya muy bien, que ese compromiso se consiga, que haya nuevos fichajes y que sin duda, bueno, puedas permanecer, ¿no? Porque desde luego estamos muy contentos también con lo que hemos conseguido a través de Jamón Calamoche y por supuesto de su entrenador. Bueno, te iba a preguntar por los objetivos para que haga la próxima temporada. Más o menos nos lo has contado hace unos minutos. Sí que me gustaría preguntarte qué te parece la asistencia en Calamocha de público a ver los partidos de fútbol. Hombre, pues desgraciadamente no hay mucha asistencia a los partidos. Sí que hay asistencia en momentos puntuales, cuando juegas contra equipos que están arriba en la clasificación, pero tampoco te creas que hay mucha diferencia de un partido normal a un partido contra los equipos de arriba. El motivo no sé cuál es. Está claro que mucha afición al fútbol no hay, por lo que sea, por las circunstancias que sea. Pero parece que esa afición ha ido disminuyendo, ¿no? Porque antes no era así. Pues no lo sé. No lo sé. Me consta que ha existido una encuesta al respecto y que sí que hay gente que no se identifica con el equipo porque faltan jugadores de casa. Pero hay que analizar y valorar todas las situaciones. Entonces, jugadores de casa, ¿cuántos jugadores de casa...? ¿Qué piensa Enrique Benedí acerca de esa situación? ¿Le ha planteado a la Junta Directiva la posibilidad de tener jugadores de casa? ¿No existe la posibilidad? ¿Qué crees? Se hizo. Se hizo la primera temporada. El año pasado, la primera temporada conmigo, se hizo. La gran mayoría era gente de casa. Pero bueno, nosotros no echamos a nadie. Ellos, por situación laboral, se marcharon fuera y tuvieron que salir del equipo. Unos, bueno, dejaron el fútbol por la edad. Otros, uno se fue a trabajar a Huesca. Otro, creo que fue a Castellón. En fin, son cosas ajenas tanto a la directiva como a mí. Sí, puede deberse a causas sociológicas, ¿no? O sea, lo que estás planteando es que falta gente para jugar en nuestro... Claro, en ningún momento son deportivas. O sea, aún más, toda esta gente que se ha marchado eran gente que era titular indiscutible en el equipo. Entonces, se han marchado por múltiples circunstancias que se producen en el fútbol. Pues uno llega a cierta edad y se tiene que marchar, o tiene niños, o encuentra trabajo fuera. En fin, múltiples causas que el equipo lo deja, pues claro, sin gente de casa. Y entonces hay que valorar, ¿queremos fútbol o no queremos fútbol? Si queremos fútbol, tenemos que fichar gente de fuera. Si no queremos fútbol, pues ahora mismo en la primera plantilla solamente hay siete jugadores de casa. Entonces, pero es que no hay más. No hay más para preferente. ¿Es posible que el haber tan pocos, o solo siete, no sé si son muchos o pocos, la verdad es que no puedo entrar, pero habiendo siete jugadores de casa quizás es un motivo por el que a lo mejor no hay afición por subir a ver los partidos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Yo creo que eso, bueno, pues si a la gente se le plantea esa situación, pues a lo mejor te respondes sí, no me identifico en el equipo. Pero yo creo que no. Yo creo que el año pasado sí que es verdad que había un poquito más, pero muy poquito más. Realmente recuerdo el año pasado que la jornada que más llenó la grada fue la jornada de fútbol base, que tuvimos la grada llena y ganamos al Borja, que fue el líder, y el campeón de liga, y le ganamos 2-0 en casa. Y fue el único partido que realmente yo vi a afición. Entonces, y este año estamos en las mismas. Sí, la verdad es que, bueno, en el panorama regional y nacional también se está viendo por parte de los equipos una serie de campañas para animar a que esos socios vayan a los campos y saquen sus entradas y vean partidos. Quizás se debe también a la situación económica, de desánimo quizás que hay. Quizás esto es una ventana para poder decir aquí y ahora que es momento de apoyar al equipo y apoyar a este entrenador que sin duda piensa durante una semana y todos los domingos cree que es equivocado. Mira, mira, yo no conozco ningún equipo que haya hecho cosas grandes en Aragón, y llevo unos cuantos años, sin una afición que la respalde detrás. Yueca y Brea han subido a tercera edición y los dos equipos tenían las gradas llenas. El año pasado el Borja también ascendió y tenía las gradas llenas. Es muy difícil que un equipo que no tiene afición consiga algo grande en una categoría. Y además es que está comprobado, el equipo da mucho más rendimiento cuando va más aficionado al campo que cuando no va. Y lo podemos analizar en vídeos y, en fin, se ve el partido del Iueca que coincidió con los quintos, que la grada estaba llena y se hizo un gran partido. El día del Casetas... Sí, el día de los quintos fue el día que salió un... Sí, sí. Sí, fue un gran partido. Bueno, pero hicimos un buen partido nosotros y el Iueca era el equipo de mayor presupuesto de la categoría y se lo vio muy complicado para llevarse los tres puntos. El equipo rinde más si la afición está detrás, pero claro, no podemos hacer más. Yo creo, Enrique, que has hecho una muy buena labor en estos momentos explicando esto, porque desde luego aquí tenemos una crítica constructiva para animar a todo el mundo a que suba a ver a su afición y a que continuemos apoyando el Jamón Caramocha, porque sin duda la onceava posición es una posición muy buena y imagino que, bueno, lo vemos, ¿no? No tienes más que ganas de continuar subiendo la tabla y, ¿por qué no? Te lo planteas ese ascenso, con lo cual, bueno, solo me queda preguntarte si va a haber algún tipo de fiesta, alguna celebración, bueno, pues para estar también con todos los jugadores y con la Junta Directiva y celebrar esa onceava posición. Ya se hizo en su momento a nivel particular entre nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí que va a haber una fiesta de final de temporada, como se hizo el año pasado, pero, vamos, yo, eso está todavía por concretar por la directiva, pero imagino que sí. Yo creo que no hay motivos como para no celebrar esa undécima posición y más aún cuando, bueno, todos los números que teníamos al final de la primera vuelta que acabamos a siete puntos de poder salvarnos, nos decían que íbamos a descender de categoría y sin embargo, fíjate, hemos acabado en mitad de posición y, bueno, yo creo que hay que celebrar luego una buena fiesta, pero eso dependerá de la directiva. Claro que sí, pues ahí queda también esa petición de fiesta. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por hacer ese balance, ¿no? Y también, pues bueno, mostrarte tal y como eres y con tus expectativas para la próxima temporada. Gracias a vosotros.